El exministro Ábalos no ha acudido al Congreso después de dejar el Grupo Socialista por el caso Coldo, un caso que ha marcado la sesión de control en el Congreso con duras acusaciones entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijo. Señor Sánchez, sin rodeos, usted lo sabía y lo tapó. Causa a sonrojo el que piense que puede sacar tajada política de la corrupción. Usted. No venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido. ¿Por qué cayó el señor Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción. Este es un gobierno cercado por la corrupción, este es un gobierno acorralado por la corrupción. Me repugna la corrupción, me repugna. Quien sea corrupto, que lo pague, no como pasaba en el pasado con el Partido Popular. Me repugna la corrupción, pero están dispuestos a mantenerse como ministros amnistiándola. Vaya cuajo tienen ustedes. Están ustedes para dar muy poquitas lecciones. Desde la época en la que Ana Mato se encontró con un yaguar en el garaje y no sabía de dónde venía, ustedes han dado un auténtico recital. El mayor respeto a los socialistas es poner al frente de las instituciones a gente decente. Eduardo Zaplana en la cárcel, Matas en la cárcel, Rodrigo Rato en la cárcel y veremos qué pasa con el exministro del Interior. Avalos ha dedicado el día a contestar preguntas. En una ronda por varios medios ha explicado que fue Santos Cerdán quien le puso en contacto con Coldo García y también su interlocutor con el aparato del partido. Con él ha sido con el que he estado hablando estos días y le he trasladado como veía yo las cuestiones. Avanza que recurrirá a su expulsión porque no está imputado, mientras asegura que seguirá apoyando al gobierno desde el grupo mixto. Si hiciera lo contrario estaríamos hablando de alguna revancha o gran venganza, yo no tengo nada de eso. Cree que el partido podría haber gestionado de otra forma el caso y que pedir en público su renuncia fue un error. Esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas. Yo no me merezco un ordenador público lanzándome un desafío de 24 horas. Desde Ferraz intentan apagar el fuego, aunque en privado reconocen una crisis gorda. El partido ya respondió ayer, mandamos nuestra resolución y no vamos a entrar más al juego. Algunos varones hablan de decisión dolorosa, pero apelan a la responsabilidad del que fue número 3 del PSOE. Yo creo que el Partido Socialista ha actuado adecuadamente y él como secretario de organización hubiera hecho lo mismo. En Moncloa están decepcionados con que Ábalos decidiese mantener el escaño. Él ha considerado que no tiene que hacerlo, insisto en que yo lo lamento. Para el Partido Socialista es una situación que provoca dolor. El gobierno defiende la legalidad de todos los contratos, también de los que se hicieron en Baleares y Canarias con la empresa investigada en la trama. En esta última, Populares y Coalición Canaria han registrado con el apoyo del PSOE una comisión de investigación sobre el caso. En el Congreso son los socialistas los que piden al PP que respalden su comisión, para investigar la compra de material sanitario por parte de todas las administraciones. Así se han unido hoy un grupo de agricultores franceses a las protestas de sus colegas catalanes que cortan desde ayer la autopista P7 en Botos, en Girona. Dicen que todos comparten los mismos problemas y hay que unirse para exigir soluciones inmediatas. Soluciones que insisten no se han puesto en marcha por el momento y por eso amenazan con seguir bloqueando la AP7, la principal vía de comunicación con Francia, que como les contamos lleva cortada desde ayer, Olga Rodríguez. Sí, y aquí como veis continúa el bloqueo en principio hasta mañana por la tarde y dicen que van a alargar más horas esta protesta si el Conseller de Acción Climática no se reúne con ellos. Quieren conseguir que las medidas que pusieron sobre la mesa hace dos semanas se concreten. Esta mañana han recibido la visita de un grupo de agricultores franceses. Han elaborado conjuntamente un manifiesto en el que reclaman, entre otros puntos, una revisión de la PAC o la eliminación de la competencia desleal de terceros países y también de la industria y la distribución de los alimentos que ellos producen. La patronal del transporte, por su parte, exige el desbloqueo de esta autopista y asegura que cada día sin circular les causa unas pérdidas de 10 millones de euros. Los agricultores dan una semana de plazo al gobierno para seguir negociando antes de convocar nuevas movilizaciones. El ministro de Agricultura, Luis Planas, habla de avances significativos para la flexibilización de la PAC, pero las organizaciones agradiarias las consideran insuficientes. Piden un plan de choque económico para el sector. Han producido avances importantes, pero aún nos queda un trecho por concluir. Si no hay soluciones, habrá movilizaciones. Vamos a ver en qué terminan las reuniones de esta semana, vamos a ver en qué termina la reunión de la semana próxima y ver exactamente si esas concrecciones son convincentes o no lo son. En Tenerife, la Policía Nacional ha detenido a seis personas en una operación contra la prostitución infantil. Las menores, al menos cinco, eran prostituidas en clubs de alterne, pero también en hoteles y en domicilios. La voz de alarma la dio un trabajador de un centro de menores tutelado. No para de sonar el teléfono del alcalde de Novillas. Los vecinos están preocupados porque el río ya les está avisando. La punta de la crecida llegará esta noche. Preocupación e incertidumbre, como siempre, por ver finalmente lo que quedará, ver el caudal que finalmente llegará. Confía en que sirvan de dique todas las actuaciones que se han llevado a cabo a lo largo de los últimos años. Sí que se han hecho muchas actuaciones desde 2015, pues bueno, pues ahí en el puente se abrieron dos ojos para dar más paso. Ya en 2015 se reforzó la mota del pueblo también, lo cual nos da una gran, bastante más confianza. Aún así cree que son insuficientes. Esta mota ya se ha roto, han tenido que desalojar una granja de 600 ovejas y otros ganaderos miran con preocupación al río. Estamos esperando un poco a ver cómo va avanzando para tener que evacuar o no los torneos, pero tal y como está viniendo hay que sacarlos. En Pradilla también se preparan para la crecida del Ebro. Estamos mirando las motas que estén todas bien y los riegos, las estajaderas de los riegos, que no entre el agua a los campos por la crecida, por estar más alto el río que los campos. Y cuando le preguntamos si ya están acostumbrados... No te acostumbras nunca porque cada ría es diferente. Claro que te cansas de todos los días este problema, pero tenemos que vivir con él. Solo esperan que se cumplan los pronósticos y que los daños sean menores que los de la crecida de 2021. Según las autoridades gazatíes han sido 29.954 los palestinos muertos desde el inicio de la guerra. Más de 70.000 heridos y 8.000 desaparecidos, cuerpos que estarían todavía bajo los escombros. Los combates, los ataques han continuado en diferentes puntos de la franja. Según las autoridades locales habrían muerto, solo en las últimas 24 horas, 76 palestinos. La población de Gaza vive amenazada de muerte, también por la hambruna, apenas entra ayuda humanitaria, y con la esperanza puesta en una posible tregua. Jamás ha dicho que va a ser flexible para que se llegue a un alto al fuego, aunque como medida de presión su líder político ha hecho un llamamiento a los palestinos de Cisjordania y de la zona árabe de Jerusalén para que el primer día de Ramadán, dentro de dos semanas, vayan en masa hacia la mezquita de Al-Aqsa, lugar sagrado de los musulmanes y cuyo acceso controla Israel, lo que podría encender aún más la explosiva situación en la ciudad, donde, por cierto, ha habido una abrumadora victoria de los partidos ultraortodoxos y de extrema derecha en las elecciones municipales celebradas ayer. Todo empezó con la denuncia de un funcionario del Ayuntamiento de París de que le habían robado en un tren un ordenador y dos llaves de memoria que podían tener material sensible sobre la parte de la seguridad de los Juegos Olímpicos de la Policía Municipal. Y con ello se abría una investigación. Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de París han rebajado el grado de riesgo, han confirmado que en las dos llaves de memoria no hay material sensible, como mucho en una de ellas, un trabajo informático sobre vías y accesos a París. Se prevé que durante los Juegos Olímpicos unos 2.000 policías municipales participen dentro de un dispositivo sin precedentes en el que el Gobierno desplegará decenas de miles de gendarmes y policías y con presencia también del Ejército. A cinco meses de la cita deportiva, la noticia ha causado cierta alarma porque la seguridad es de hecho el principal reto de estos Juegos en los que se espera que lleguen a París 15 millones de visitantes. Nosotros estamos ahora en Dearborn, a las afueras de Detroit, una ciudad a la que llaman la capital árabe de Estados Unidos y aquí más de la mitad de los votos demócratas han sido votos de protesta, han marcado en la papeleta una casilla que sería algo así como votar en blanco. En todo Michigan esa protesta ha sido mucho más pequeña, Biden ha logrado el 80% de las papeletas demócratas, nadie duda de que va a ser el candidato de su partido, pero más de 100.000 personas de su propio partido han votado expresamente en su contra. Y en un estado tan reñido como este, 100.000 personas pueden decantar el resultado de unas presidenciales. Aquí querían avergonzar a Biden por no exigir un alto el fuego en Gaza, querían hacerlo reaccionar, demostrarle que está perdiendo apoyo entre los árabes y también entre los jóvenes y desde luego lo que sí han conseguido ha sido llamar la atención, están aquí todos los medios del país. Por otro lado aquí en Michigan se han celebrado también primarias republicanas y Donald Trump sigue avanzando imparable para ser el candidato de su partido. Ha vuelto a ganar a Nikki Haley, su única rival, hasta ahora ha ganado en todos los estados que han votado y es el favorito en todos los que quedan por votar.